Estamos en Miami Beach y estos yates detrás mío valen más de 20 millones de dólares. Tengo curiosidad de saber a qué se dedican estas personas, así que toquemos y averigüémoslo. Disculpa, ¿eres dueño de uno de estos yates? Luces como si tuvieras uno de ellos. Una pregunta, amo tu barco. ¿En serio? ¿Tienes un segundo? ¿Tienes unos 30 segundos para poder hacerte unas preguntas? Ahora mismo no puedo. Ah, disculpe. ¿Ustedes alquilan fiestas aquí? No, es privado. Es un bote privado. Gracias. Gracias. De nada. Jefe, ¿qué tipo de bote es este? Vanquish. ¿Vanquish? ¿Tendrá algún consejo para la gente joven que quiere un bote como este? Ese es el tipo con el que quieres hablar. Él creó todo el mercado DeFi. Sí. ¿De verdad? Sí. Ese era Carson Cook, el fundó Fractal, que es una plataforma de DeFi, así que el cripto sirve para comprar un yate. Es un gran bote. ¿Qué tipo de trabajo quieres que haga tu hijo o qué le recomiendas a la gente para que le vaya bien y puedan permitirse algo así? Textiles. ¿En serio? ¿Como cobija? ¿Qué tipo de textiles o qué clase de textiles? Toallas, frazadas, ese tipo de cosas. ¿Cómo empezó con eso? Es un negocio familiar. ¿De textiles? ¡Guau! Lo vendemos a Walmart y otras tiendas. Eso es interesante. ¿Crees que sería posible que nos des un tour por el yate? Sí, creo. Esta es la sala. La cocina. Él es Pepe. 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 Pepe 2. Pepe 2. Tu vida es genial. Consigamos un yate. Soy un promotor inmobiliario que ahora está principalmente en el negocio hotelero. Somos la empresa número uno en tala de árboles. Cutting System Incorporated. Somos dueños de una cadena de gimnasios en Dallas. Nos mudamos aquí para construir una gran franquicia. Se llama Rockstar Martial Arts. Vamos a ponerla por todo Estados Unidos. ¡Guau! Es exitoso. Abrir gimnasios me ayudó a vender mi primera empresa, así que... Alquilamos cada día. ¿Cada día alquilas? A veces. Alquilamos tres veces. Y Daganan, ¿es redituable tener un yate? Por ejemplo, este o ese, si compro uno. Lo mínimo que puedes ganar son 30 mil dólares al mes. ¿De ganancia? Sí. Mi padre empezó trabajando con botes. Luego me mudé a mí, a mí, empecé mi propia empresa. Soy un corredor de yates. Tengo mi propia empresa. Soy nueva, por cierto. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Sí, entra. ¿Me quito los zapatos? Esto es un sueño. Están viviendo el sueño. ¡Ey! ¿Qué tal? Hola. Hola a todos. Las mujeres de Miami son perfectas. Todos lo... Gracias. Todos aquí lo son. Es asombroso. Disculpa. Y ahí está la cocina. Se ve mejor que tu casa. Esto es genial. ¿Esta es la cama principal? La tele. ¿Puedo ver el baño? Adelante. La ducha. Es genial. ¿Y aquí, hermano? ¿Esta es la tripulación? Desde aquí se maneja todo. ¡Oh, guau! Son cuatro habitaciones. ¿Cuatro cuartos? Fácil duermen bien diez personas. Diez personas. ¿Cuántas personas se necesitan para el bote? Tenemos cuatro. ¿Cuatro? Yo, mi amigo y dos mayordomos. ¿Cuáles son los otros gastos? ¿Y cuáles son los gastos del yate? Veinte mil, veinticinco mil al mes. ¿Cómo es la vida de un capitán de yate? Es buena. Me encanta. ¿Sí? En especial cuando viajo a las Bahamas. Es muy agradable. Tengo quince años en el negocio. ¿Cómo fue que entraste al negocio de rentas? Ah, claro. ¿Yo? ¿Sabes? ¿Limpiabas y le dabas mantenimiento a los botes? Exacto. Cambió mi vida. Bien por ti. ¿Sabes? Depende de qué quieras en tu vida. ¿Sabes? ¿Qué hacemos afuera? Soy uno de los idiotas que compró Bitcoin a ocho dólares con cincuenta centavos. Lo vendía a cien dólares pensando que yo era un genio. Volví a trabajar en acciones y esas cosas. Luego miré y dije, ¿qué m***a hice? Te puedo enseñar mi bote. ¿Quieres mostrármelo? Sí. Claro, viejo. Hagámoslo. Vamos. ¿Qué tipo de trabajo tienes? Restauración. Somos una empresa de pérdidas que restaura incendios, inundación, huracanes o tornados. Restauramos propiedades. Propiedades comerciales. ¿Cómo te metiste a ese trabajo? Estaba en ventas y construcción y gestión de proyectos. Interstate era una empresa con la que fusioné mi empresa. Vendí eso y entonces compré otra empresa en 2017 y empecé a hacer cincuenta millones al año. Antes de seguir con la siguiente gran historia de yates, tengo que agradecerle a nuestro patrocinador Trends.co por hacer posible este video. Si estás empezando con esto y piensas no sé nada de industrias o negocios, Trends.co te ayudará a resolver eso. Tienen un gran equipo de analistas super nerds que literalmente se la pasan todo el día investigando las ideas más lucrativas de negocios y te envían un correo cada semana. Además, si te unes a Trends.co, tienen una comunidad de gente que puede ayudarte y además traen a CIOs como yo para dar masterclass en su comunidad. Vayan a darles amor en Trends.com. Tienen una oferta de un dólar por una semana de prueba. ¡Una locura! ¡Un dólar! Pueden registrarles y darles cariño. Empieza tu negocio en Trends.co.com para empezar una prueba de 7 días por un dólar. Ten una idea de negocios y ten tu propio yate. Yo era un jugador profesional de tenis. Acabé dando clases de tenis en los Hamptons y a través de algunos clientes de ahí obtuve un trabajo en Wall Street. Hice eso por un par de años. Aprendí un montón de mierda y entonces empecé cosas propias. Empecé mi propio banco de inversiones. Conseguí más dinero que la mierda y ahora quiero volver a hacerlo con el cripto. Yo empecé en el negocio del arrendamiento comercial y luego usé comisiones para comprar edificios. Vendí mi negocio de centro comercial, tenía capital y compré muchos hoteles. Así que he estado haciendo esto, hoteles en su mayoría desde entonces. Papá murió cuando teníamos como 10, 11, 9, 8 y mis padres eran maestros y eso dejó a mi mamá en una situación compleja. Sabía que quería hacer dinero desde una temprana edad y básicamente eso fue lo que me propuse hacer. Y eso cambió la trayectoria de mi familia para siempre. ¿Qué consejos les das a tus hijos? Yo amo mi trabajo, pero a veces debes alejarte de él. Muchas veces cuando te alejas de él retrocedes, ves la imagen completa. Me siento aquí pensando en Picasso, Rembrandt, todas esas personas en cómo se ponían a pintar como locos. Cuando caminan fuera de la habitación y regresan dentro y ven la pintura de un ángulo o perspectiva distinta. ¿Cambian la pintura? Quiero decir que cuando me alejo de mi trabajo y regreso a él, es como wow. Otro buen dicho que me decía mi padre fue dale a la persona más floja el trabajo más duro, retrocede y obsérvalo. Lo que yo veo es que el dinero está fluyendo fuera de la bolsa de valores y fluyendo hacia el cripto, lenta y silenciosamente, mientras ambos están haciendo esto, ¿sabes? Por debajo de la estructura fluye fuera de la bolsa de valores y entra al cripto, hombre. Esta es una buena lección de vida. Siempre habrá alguien con menos y otro con más. Uno de mis mejores amigos. Es un billonario, es el mayor constructor de casas en Estados Unidos y te diré que hay 10 tipos con más dinero que él. Y si quieres enfocarte en eso, grandioso. Sí, supongo que estoy entre el 1% del top, pero creo que solo porque estamos aquí parados, todos lo estamos, pensando en lo que pasa en el mundo, lo afortunados que somos de estar aquí en este muelle. La llave para la felicidad es ser agradecido con lo que ya tienes, es un hecho, pero el dinero no es la única manera de medir el éxito, eso es lo importante. Jefe, ¿cómo se mantienen tan buena forma? Lo vimos ayer, hablamos de usted anoche, pensaba, este tipo es increíble. ¿Son buenos genes? Mucha pizza y buenos genes. Sí, claro. Hay muchas personas que crean gimnasios que no funcionan, que hacen diferente. El mercado de niños. No, nos enfocamos en los niños. Nos enfocamos en los niños, artes marciales. Las personas que conocemos dicen trabaja duro, ¿cierto? Y no, no sé qué ocurre, pero la gente no tiene lo que quiere. ¿Acaso no están trabajando duro? No trabajamos duro, sino inteligentemente. Inteligentemente. Gestionamos nuestro tiempo y nos enfocamos en lo que necesita hacerse delegamos demasiado. Durante los primeros tres años de mi primer local trabajé bastante. Y entonces comencé a contratar gente. Y eso fue bastante difícil, ¿sabes? Delegar y confiar en alguien más. Y como él siempre dice, si alguien puede hacerlo al 80% de lo que tú lo haces, está bien. ¿Y ustedes dos cómo se conocieron? Él era mi instructor de kickboxing. ¿En serio? Claro que sí. Hace un largo tiempo. Largo. Hace un par de años. Hemos estado juntos por 23 años. Siento que cada año que pasa es mejor para nosotros. Ella es mi mejor amiga. Soy su mejor amigo. Eso es precioso. Esta es nuestra conversación diaria. Es una charla normal. Crecemos juntos. Sobre la gente joven que está empezando en sus carreras, ¿qué piensas sobre sus riquezas? Todo se trata de tomar riesgos. Riesgos calculados. Algunas personas se sienten más cómodas tomando algún riesgo calculado en una edad más joven. Y algunas personas son más como yo. No di el primer paso hasta que tenía 40 años. Hay 10 cosas en negocios que debes aprender. La número 1 es no te quedes sin dinero. Y están la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y luego la 10. No te quedes sin dinero. Esas son las dos cosas que recuerdo. No te quedes sin dinero. El resto realmente no importan. ¿Cierto? Si te gustó este video, amarás este video de aquí arriba donde le toco la puerta a millonarios y les pregunto a qué se dedican. Y si no estás suscrito al canal, ya sabes qué hacer. El tío no los ama. Nos vemos.